Ya, roferos se habla de coca Saludos hermanas Ay, perren conmigo Ay, perren conmigo Gracias Gracias ¿Te quieres casar conmigo? Otra vez que no se escuchó ¿Te quieres casar conmigo? ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! Por el anillo ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡Res�! ¡Bravo! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué la carnet! ¡Qué la carnet!